Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Más Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Y Él tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Más Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor, nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Más Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Más Dios a lo sumo le exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Más Dios a lo sumo le exaltó y su autoridad Más Dios a lo sumo le exaltó y su autoridad Más Dios a lo sumo le exaltó y su autoridad Más Dios a lo sumo le exaltó y su autoridad Más Dios a lo sumo le exaltó y su autoridad Más Dios a lo sumo le exaltó y su autoridad Más Dios a lo sumo le exaltó y su autoridad Más Dios a lo sumo le exaltó y su autoridad Más Dios a lo sumo le exaltó y su autoridad Más Dios a lo sumo le exaltó y su autor Señor, recibe toda gloria, Señor, tú lo mereces en esta noche. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor, 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 el a Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca estruena su voz, poderoso, en majestad y reino poderoso, poderoso, en majestad y reino poderoso, poderoso, en potesad y reino poderoso. Dice la palabra de Dios, que cuando tú y yo lleguemos al cielo, se nos van a repartir coronas, la Biblia habla de siete diferentes tipos de coronas que podemos recibir, y algunas de esas coronas serán de acuerdo a la obra, al trabajo que hayamos hecho aquí en la tierra, y vamos a estar muy satisfechos con esas coronas, pero luego dice la palabra de Dios, que cuando estemos delante del gran trono, y veamos al cordero que fue inmolado por nuestros pecados, tomaremos nuestras coronas y las vamos a arrojar delante de él, reconociendo que él es el único digno de alabanza, él es el único digno de reconocimiento. Un gran arco iris corona su ser, él es el cordero que pudo vencer, y arrojan coronas delante de él, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, 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 en majestad y reino, poderoso, 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 en potestad de imperio, poderoso, poderoso, poderoso. Tú eres poderoso, Señor, y digno de la alabanza y el reconocimiento. Hay un hombre que al hablarlo, reinos tiemblan. Y a su nombre, principados, se doblegan. Es el nombre poderoso, el nombre asombroso de Jesús. Y solo al pronunciarlo siento su presencia, y mi corazón se postra en reverencia. Mil canciones cantaré, con mi voz levantaré a Jesús. Más jesuoso, poderoso, sin igual. Es Jesús, tan hermoso y glorioso. Yo soy mi Señor, es Jesús. Cuando observo su grandeza, me estremece, y le rindo adoración, le pertenece. Mi deseo es solo estar a sus pies para adorar a mi Jesús. Y con su mano, Él sostiene al universo. Y su inmenso amor, no puedo contenerlo. Es difícil de explicar, esta urgencia de exaltar a Jesús. Es Jesús, majestuoso, poderoso, sin igual. Es Jesús, tan hermoso y glorioso, mi Señor. Es Jesús, majestuoso, es Jesús, majestuoso, y poderoso, sin igual. Es Jesús, majestuoso, tan hermoso y glorioso, mi Señor. Es Jesús, majestuoso, es Jesús, majestuoso, y poderoso, sin igual. Es Jesús, majestuoso, y poderoso, sin igual. Es Jesús, majestuoso, y poderoso, sin igual. Toda gloria y majestuoso, toda gloria y majestuoso, todo imperio y potestal. Desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, al que noció la libertad. Toda gloria y majestuoso, toda gloria y majestuoso, todo imperio y potestal. A nuestro Dios y Padre eterno, a nuestro Dios y Padre eterno. Toda gloria y majestuoso, toda gloria y majestuoso, y poderoso, sin igual. Y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestuoso, toda gloria y majestuoso, todo imperio y potestal. Desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, al que noció la libertad. Toda gloria y majestuoso, toda gloria y majestuoso, toda gloria y majestuoso, todo imperio y potestal. Toda gloria y majestuoso, todo imperio 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 y Toda majestad, toda potestad Toda gloria y majestad Toda imperio y potestad Desde ahora y para siempre Al que anunció la libertad Toda gloria y majestad Toda imperio y potestad A nuestro Dios y Padre eterno Y a Jesucristo el salvador Y a Jesucristo el salvador Y a Jesucristo el salvador Jesucristo tú eres toda gloria Toda honra, todo reconocimiento Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que pueda imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada Puesa en mí Me llena de tu paz Sé que es tu fidelidad Que es tu mirada Que es tu mirada Que es tu mirada Puesa en mí Me llena de tu paz Que es tu mirada Puesa en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Que es tu mirada Puesa en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Mi corazón rebosa De palabras buenas Me llena de tu paz Dedico a ti esta canción Mis labios cantarán Esta poesía A ti A ti A ti Mi corazón rebosa De palabras Soy Elma Me llena de tu paz Eres el más hermoso Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Tu dono es eterno Reina está para siempre Lleno de justicia y amor El centro de tu reino Es el centro eterno Oh Dios Oh Dios, dilo fuerte Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Jesús Triunfarás Y tu verdad Reinarás Eres el más hermoso 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 Santo, 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 santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal Entre la multitud, en asombro a mí me habré de gozar Y mi canto uniré, a millones proclamando temer Y mi voz oirás, entre las multitudes cantar Y no es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz Vino de la honra y el poder, la sabiduría suya es Y al que está en el don, no sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los hijos con poder Todo lo que existe es por Él Te damos gloria, te damos honor Te ignores tu Señor Vino de la honra y el poder, la sabiduría suya es Y al que está en el don, no sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los hijos con poder Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es Nada se igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión, tu perdón hace Nada se igual a Él Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús vive Majestuoso su nombre es Nada se igual a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Igual No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre El velo partice Y la tumba vacía Y ahora está El cielo se clara Tu gloria total Resucitaste jNMMJESTAD Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo es el poder y la autoridad Poderoso su nombre, poderoso su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso su nombre, incomparable Poderoso su nombre, no hay otro nombre Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino, tuyo es la gloria Tuyo es el poder y la autoridad Poderoso su nombre, poderoso su nombre El nombre de Jesús vive Poderoso su nombre, incomparable Poderoso su nombre, no hay otro nombre 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 Con tu sangre nos has redimido Poderoso su nombre, no hay otro nombre Poderoso su nombre, no hay otro nombre Poderoso su nombre, no hay otro nombre El salvar, al correr lo que llorará, adorar. Al correr lo que llorará, adorar. Al Dios Altísimo, Padre Eterno, correr lo que llorará. Al correr lo que llorará, adorar. Al correr lo que llorará, adorar. Al correr lo que llorará, adorar. 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 Al Dios Altísimo, Padre Eterno, correr lo que llorará. Al correr lo que llorará. Adorar. Adorar. Padre Eterno, Padre Eterno. Cordero de Dios. 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 Bendito Dios, amándose tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es incómodo Nadie como tú, bendito Dios Gracias a tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incómodo Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incómodo No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incómodo No hay nadie No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Oh, díselo otra vez al Señor Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad incómodo No hay nadie Tu fidelidad incómodo Tu fidelidad incómodo Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tenemos vida esta noche Por tu sangre Por tu sangre Tenemos entrada Delante del trono altísimo de Dios Gracias Señor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste Tu vida Entregaste Todo a ti Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte Para darte las Para darte las gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús 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 Te lo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón En mi corazón En mi corazón No sabré agradecerte No sabré Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Señor Jesús Oh Gracias Muchas Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tus manos Para darle gracias 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 Señor Gracias 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 Señor Gracias 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 Señor Gracias Gracias Señor Señor Jesús Jesús Yo me darte las gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias 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 Gracias